Aplausos Aplausos Vamos a ir allá al capítulo 14 Amados a Him ¿Qué sería la vida Sin el Eterno? Sin Yahweh, nada ¿Qué sería la vida Sin el Shabbat? Para los que amamos el Shabbat, lógico Nada, porque la vida Se vuelve rutinaria Se vuelve rutinaria, entonces Siempre los que amamos a Yahweh Estamos esperando con gozo Que llegue el Shabbat ¿Es así? Y luego termina el servicio Y aquí nos quedamos Los hermanos Algunos se ministran unos a otros Otros estudian Torah, aún más Otros se van a platicar allá afuera Y se toman una bebida refrescante Cosa que nos hace falta ahora Pero ya habrá tiempo Y otros hermanos Los niñitos juegan Brincan Brincan De que gritan Gritan Y de que corren Corren Pero esos son nuestros niños Aleluya Y después cada quien se tiene que despedir Para los que amamos realmente al Eterno Su bendita Torah Y amamos la quejila Cuando nos tenemos que ir Da un poquito de nostalgia A lo mejor no lo ha sentido así A través de internet Y ya me despido de algunos Ya prácticamente la quejila está vacía Yo subo al altar Me dirijo al Shengadol Y le doy toda rabá Por haberme dado la oportunidad de ministrar En el Shabbat Para eso ya acabó el Shabbat Y a veces ya son las once A veces las doce De la noche Y a veces la una Y algunas ocasiones Llegó a ser las dos de la mañana No me quejo Simplemente les estoy comentando Están ya nada más algunos hermanos Y a retirarse Y aunque ya tiene uno Los pies cansados Y todo Subo al altar Con gozo Y le doy un beso Al Shengadol Y le digo al abacadol Toda rabá Que me diste la oportunidad De ministrar en tu Shabbat Porque es un privilegio Así cada uno de ustedes Antes de que se despidan hoy De la Nos despidamos hoy Cuando termine el Shabbat Ya que se ponga el sol Y demás Hagan una reverencia Al Shengadol De donde estén ustedes Que lo hacen Yo sé que lo hacen Y cuando se despidan Díganle Muchas gracias Abad Toda rabá Yo a veces lloro Cuando me despido Por el privilegio Que me diste De guardar el Shabbat Porque no es ningún favor El que le hacemos Al abacadol Es un regalo Que el nos dio Para descansar Y regocijarnos En él Y exaltarle a él Y amarnos unos a los otros Y soportarnos unos a los otros Está escrito Entonces háganlo así Háganlo así Hoy No se vaya ninguno Ninguno de los Zanguí Ninguno de los Zagayot Sin haber hecho Una reverencia Al Shengadol Decirle Toda rabá Porque me diste El privilegio De guardar tu Shabbat Háganlo así Vayámonos Metiendo más de lleno Con el abacadol Amén Y luego En la semana Pues andamos corriendo Ya fuera de Shabbat Lógico Trabajando Para acá y para allá Pero ahora Vas a anhelar Que sea miércoles No porque sea Día de guardar No Sino porque Vamos a venir a aprender Más profundidades de la Torah Aleluya Que es la mente Que es el alma Lo hemos estudiado Pero realmente Lo hemos estudiado Superficialmente Y voy a dar un adelantado Yo he dicho que en el alma Están Los sentimientos Las emociones Etcétera Y dícitas de la Tanaj De hecho ese tema Está escrito Si no mal recuerdo Grabado en los temas De Ustream En la página Gozo y Paz Punto MX Pero vamos a entrar A profundidades Que jamás imaginamos Y no es nada De esoterismo Y vamos a Tú a veces Te has puesto A ver en el espejo Hago un paréntesis Antes de entrar De lleno Al estudio de la Torah Te has puesto A ver en el espejo Y has dicho ¿Quién soy? Realmente A ver Levante la mano Que se ha visto En el espejo Y ha hecho eso A ver Pero levante la mano Bien fuerte Los demás Nunca se han visto Al espejo Vamos Se han visto Al espejo Pero no han dicho eso ¿Quién soy realmente? A ver De este bello grupo ¿Quién lo ha hecho? Todos Bueno Todas O los hermanos Que están aquí ¿Quién se ha visto Al espejo? Y ha dicho ¿Quién soy realmente? No Pero no así Eso A ver De este grupo A los demás No les interesa Saber quiénes son Lo vamos a descubrir Aleluya Pero para eso Les pido esto También para ustedes Amados A alguien que nos ven A través Amablemente A través de internet Ayunemos una vez Una vez mínimo Antes de que venga El miércoles ¿Sí? Recuerden Mañana nos vemos Aquí en Roskodesh Seis de la tarde Hora central De México Para transmitir En vivo También Pero realmente ¿Quiénes somos? Si sabemos A dónde vamos Ahora por la bendita Torá De dónde venimos Esas preguntas Nos las hacíamos Antes de conocer La bendita Torá El Shengadol De Yahweh Pero hay Cosas más Profundas Que vamos a descubrir Y no es Nada de miedo No piensas Que te voy a hipnotizar Y no, no, no Nada de eso Pero vamos a descubrir Cosas Pero vengan Dispuestos En santidad Y vas a ver Cómo vamos A crecer todos Aleluya Vamos al capítulo 14 Dice Entonces toda la que Hila gritó Y dio voces Entonces toda la que Hila gritó Y dio voces Y el pueblo lloró Aquella noche ¿Recuerda lo que Ministré ayer? ¿Si? Y se quejaron Contra Moshe Y contra Arón Todos los hijos De Israel Y les dijo Les dijo Toda la multitud Permitiera Muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Permitiera Muriéramos Y les permitió Ahorita lo vamos a ver Sigue El 3 Yo leo Yo leo nada más ¿Y por qué Nos trae Yahweh A esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa? ¿No nos sería mejor Volvernos a Egipto? Y decían El uno al otro Designemos un capitán Y volvámonos A Egipto Entonces Moshe Y Arón Se postraron Sobre sus rostros Delante De toda la multitud Surrayen Se postraron Sobre sus rostros Delante de toda la multitud De la Keilah De los hijos de Israel Y Joshua Hijo de Non Y Caleb Hijo de Jefoné Que eran de los Que habían reconocido La tierra Rompieron sus vestidos Surrayen ahí Y eso es señal De duelo Eso es señal De duelo Y hablaron A toda la Keilah De los hijos de Israel Diciendo La tierra Por donde hemos Pasado Por donde pasamos Perdón Para reconocerla Es tierra En gran manera Buena Buena Subrayen Es tierra Buena Eres Israel Es tierra buena Aleluya Mira Mira se ha dicho Aquí en México Del estado de Veracruz Que todo lo que se siembra Si botas una semilla Se da todo Pero allá es más Porque está La bendición Del eterno Amén Si Yahweh Se agradara De nosotros Él nos llevará A esta tierra Y nos la entregará Bendito es Él Tierra que fluye Leche y miel A ver ¿Alguien recuerda Lo que significa Leche y miel? ¿Qué? Higos y dátiles Por tanto No seáis rebeldes Contra Yahweh Ni temáis al pueblo De esta tierra Porque nosotros Los comeremos Comeremos como pan Su amparo Se ha apartado De ellos Y con nosotros Está Yahweh Subraya Y con nosotros Está Yahweh No los temáis Bendito es Él Yahweh Es su nombre A ver Repitan Y con nosotros Está Yahweh Amén Entonces Toda la multitud Habló De apedrearlos Pero el esplendor De Yahweh Se mostró En el Mishkan De reunión A todos los hijos De Israel Y Yahweh Dijo a Moshe ¿Hasta cuándo Me han de irritar Este pueblo? Me han de irritar Este pueblo ¿Hasta cuándo No me creerán Subraya No me creerán ¿Te acuerdas? Ayer hicimos Una tefilá De creerle Con todas las señales Que he hecho En medio de ellos Yo los heriré De mortandad Y los destruiré Y a ti te pondré Sobre gente Más grande Y más fuerte Que ellos Pero Moshe Respondió A Yahweh Lo irán luego Los egipcios Porque en medio De ellos Sacaste este pueblo Con tu poder Y lo dirán A los habitantes De esta tierra Los cuales han oído Que tú O Yahweh Estabas en medio De este pueblo Que cara a cara Aparecías tú O Yahweh Y que tu nube Estaba sobre ellos Y que de día Ibas delante de ellos En columna de nube Y de noche En columna de fuego Y que has hecho Morir a este pueblo Como a un solo hombre Y las gentes Que hubieran oído Tu fama Hablarán diciendo Por cuanto no pudo Yahweh Meter este pueblo En la tierra De la cual Les había jurado Los mató En el desierto Ahora Pongan atención Tantito Ahorita voy a amenizar Varias cosas Esa es la forma Como Ya Venció A Elohim Como Nadie puede vencer A Elohim Ni espiritualmente Ni físicamente Nada Nadie Pero el mover Los sentimientos De él No es hechicería Y no controlando Eso sería Catastrófico Pero vamos Moviendo Los sentimientos De Yahweh A nuestro favor Sus bendiciones Eso si Que da resultado Pero solamente Una persona Que esté en santidad Lo puede hacer Una persona O sea un hombre O sea una mujercita Que esté en santidad Puede mover Puede hacer Que el eterno Mueva su mano Poderosa A favor tuyo Estando en santidad De acuerdo Aleluya Ahora pues Yo te ruego Que sea magnificado El poder de la don Como lo hablaste Diciendo Yahweh Tardo para la ira Y grande enraje Aunque perdona La iniquidad Y la rebelión Aunque de ningún modo Tendrá por inocente Al culpable Que visita La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta los terceros Y hasta los cuartos Y eso es algo Que en estos días He visto mucho En Oseas Oseas 6 verso 4 Y les dejo de tarea Estudiar Ahora tienen mucha tarea Amados Dos audios Que están en la página Gozo y Paz.mx Sobre Oseas De acuerdo Bueno Dicen Oseas 6 4 Como tú te olvidaste De mí Yo me olvidaré De tus hijos ¿Cómo dice? Entonces Más te vale A ti Y a mí Es una buena manera De hablar No lo tomes Como una grosería Más te vale A ti O si quieres Más me vale A mí Y a ti No olvidarnos De Yahweh Porque tenemos hijos Y si alguien Se descuida Y deja de orar Deja de clamar Deja de gemir Deja de ser kadosh El Eterno Cumple su palabra Y se olvida De los hijos Aparta sus benditos Ángeles Y demonios Caen sobre los hijos Y en estos últimos días De unos 3 meses Para acá Estoy viendo Cosas catastróficas No estoy exagerando Y no tengo por qué Exagerar ¿Qué gano con eso? Estoy viendo Cosas catastróficas Que están sucediendo En muchas personas Tanto gente Goyim Que no guarda Torah Lógico Pues ellos No conocen Pero me refiero A los juicios De la gente Que dice Que guarda Torah Y escupe en la Torah El juicio Que ha venido A sus hijos Violaciones Asesinatos Secuestros Y masacres De todo tipo Entonces Estamos viviendo Momentos Muy difíciles Amados Y más nos vale A todos En el buen sentido De la palabra Más nos vale A todos Estar bajo el talí De Yahshua HaMashiach Aleluya Las llamadas Por teléfono Cuando contesto Y empieza a llorar Una mamá Roe Yo ya iba A una quejila Mesiánica O Roe Yo ya me conectaba Hace tiempo No tenemos muchos años De transmitir en vivo O Roe Yo ya escuchaba Los audios Y fui Una necia Y yo ya guardaba El Shabbat Y ya guardaba Las fiestas Guardaba la santidad Pero se me atravesó Un tipo Y le hice caso Y adulteré Que chulada No Entonces no estaba Guardando realmente La santidad Porque el que se guarda En santidad Todo el tiempo Teme al eterno Y catástrofes A los hijos Enfermedades Raras De las cuales Tú tienes varios audios En la página de internet Como es el asma La esclerosis Amiotrófica lateral El lupus Eritomatoso Sistémico Cáncer Fulminante De tres semanas En los huesos En los pulmones En el estómago En el intestino Que eliminan A un ser humano Eso no es normal Estamos viviendo Momentos muy especiales Y no se ministra Aquí en esta congregación No de parte mía No ministro miedo Ministro santidad Y en la Tanaj Dice que temamos A Yahweh Está así Que temamos A la vaca dos Entonces Esto Se refiere a los Diez mandamientos En Shemot Ya lo estudiamos Shemot 20 Entonces Él visita La maldad De los padres Sobre los hijos A los terceros Y los cuartos Ahora Mucha atención Ese bello grupo ¿Está atento? Este bello grupo Está atento Este bello grupo Está atento Ese bello grupo Está atento Mucha atención deslíndate de todas las cosas que hayan hecho tus padres, porque dice en Jeremia, mentiras heredamos de nuestros padres y otra deslindémonos, yo ya lo hice de todas las barbaridades que hagan las autoridades aleluya entonces igual allá, deslíndate de todas las barbaridades que hagan las autoridades vamos a hacer una oración de una vez abacados todos fuertes, abacados yo me deslindo de todo acto de brujería y de hechicería y de encantamientos, y de invocaciones satánicas, y de masonería y de francmasonería y de cualquier tipo de invocación al diablo, que hayan hecho las autoridades de mi país allá repite tú, de tu país o del país donde estás, porque eres de eres Israel, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach rompo todas las maldiciones por todo lo que estén haciendo las autoridades sean de cualquier tipo de gobierno en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach Omen y después platicamos Aleluya a ver a Isaías me vas a me vas a recordar que platique yo algo ya después del culto si omen por favor cuando todavía yo esté aquí toda la Aleluya perdona dice el 19 ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu rajen fíjate perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu rajen le está diciendo al Eterno que él es grande ¿si? y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí entonces Yahweh dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho recuerda lo que es la intercesión de un kadosh la oración del justo puede puede mucho mas tan mas tan ciertamente como vivo yo y mi esplendor llena toda la tierra todos los que vieron mi esplendor y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces subraya 10 veces y ahorita vamos a ver cuáles fueron esas 10 veces que al Eterno se le faltó totalmente y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá tremendo que nos dijera eso el Eterno no vas a entrar al milenio pongámonos a pensar cada vez que vayamos a hacer las cosas vamos nosotros los que ya estamos en santidad seamos más santos estemos más apartados pero tú que todavía vas creciendo piensa muy bien antes de hacer algo porque es pecado si es pecado lo que vas a cometer piensa lo que te puedes perder si si me doy a entender que el Eterno ahorita un ejemplo viniera un ángel un malaje y nos dijera no van a entrar estos y estos y estos y estos al milenio no hombre todos desmayaríamos de miedo al decir no vas a entrar bueno aquí les está diciendo que no iban a entrar y hago un paréntesis acá mucha gente se está queriendo colgar siempre de este ministerio de gozo y paz ahorita vinieron unos hermanos de México y me dijeron que hay un hombre que se hace llamar malaj o sea ángel y que dice que vino y que yo lo ministré y que va ungido no crean nada de eso donde quiera que ande este malaj del diablo no crean nada de eso entonces ya fui me impuso las manos no yo no le he impuesto las manos a un un ángel del diablo me doy a entender entonces tengan mucho cuidado se está repitiendo otra vez la historia del pueblo de Israel ya pasó el Eteo por acá el Jebuseo el Amorreo el Cananeo e Israel sigue ¿quién entendió? y seguirá aleluya porque siempre va a haber verdaderos israelitas que aman al eterno amén dice el 24 pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en el otro espíritu otra voluntad recuerden pónganselo ahí en Sotanaga amados precios otra voluntad no es otro espíritu eso lo vamos a ver el miércoles otra voluntad y decidió ir en pos de mi yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión aleluya está hablando el Abba Kadoch que promesa ahora bien que la malecita y el Cananeo habitan en el valle volveos mañana y salida al desierto camino del mar rojo subrayen del mar rojo y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo hasta cuando oiré esta depravada multitud que murmura contra mi las querellas de los hijos de Israel que de mi se quejan diles vivo yo dice Yahweh que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros subrayen ese el 28 todo querían morir en el desierto no se les concedió por eso ya te dije que cuando te dé una enfermedad o algo no vayas a decir esta enfermedad me está matando porque te puede matar esa enfermedad no digan eso porque lo que se profiere con la boca dice Mishlein Proverbios se cumple regresa entra al oído y se vuelve maldición aleluya no pronuncien eso nunca o que porque te estén esto ocurrió por eso lo digo y no se sientan mal los hermanos a los cuales voy poniendo su ejemplo pero nunca menciono nombres estaba estacionado en la puerta de mi casa como quise matarlo cuidado mucho cuidado con lo que pronunciamos a mi también me han tapado la cochera aunque dice ahí médico y salida urgente porque a veces si tengo que salir rápido por alguna urgencia y si veo que está esa cochera tapada bueno como tengo otra me voy por la otra y si las dos estuvieran tapadas agarro un taxi y se acabó pero no no maldecir a nadie porque eso regresa entonces los que han hecho algo así los mesiánicos tenemos que tener más cuidado mucho cuidado con lo que pronunciamos porque tú no quieres matar a nadie o si no 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 eso no entonces mucho cuidado con lo que hablamos deja ya tu vida pasada todos dejemos ya dejamos la vida pasada entonces dice diles yo diles vivo yo dice Yahweh que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros entonces lo que tú quieras ser eso el eterno te va a permitir serlo si tú quieres ser y eso vamos a hablarlo en los miércoles si tú quieres tener bendición tú puedes tener muchos sueños pero si están bajo o sea que no están cimentados en la roca quien es Yahshua sino en la arena cualquier vientecito se lleva a esa casa lo dijo Yahshua ¿no? ¿sí? entonces nuestra meta debe estar fija en la roca quien es el abacadús Yahshua en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí la Lashon Jara que te había yo dicho en el capítulo 12 estudiamos la Lashon Jara que hizo Miriam contra Moshe ¿sí? y después el pueblo hace la Lashon Jara contra el Rey eso fue lo grave 30 vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual hace mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Calef hijo de Jefone y a Joshua hijo de Nom pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa ¿te das cuenta que le está respondiendo con sus propias palabras? nuestros hijos van a ser por presa de esa gente mala y perversa gigante ¿sí recuerdan eso? está aquí ya lo leímos pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa yo los introduciré ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis su raya despreciasteis muchos desprecian el nombre de Yahweh su Shabbat las fiestas la circuncisión el Tevilá el gozo de la santidad el Eterno despreciará a toda esa gente en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años su raya y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto tremendo eso conforme al número de los días de los 40 días en que reconocís en la tierra llevaráis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo ahora cualquiera pensaría que esto es una injusticia si fueron 40 días que les diera oportunidad 40 días si fueron 40 días que les diera la oportunidad de 40 meses o 40 semanas pero ¿por qué 40 años? muchos se han hecho esta pregunta ahorita la vamos a responder porque dirían bueno como que está desproporcionado ¿no? lo el pecado con el castigo como que fue poco pecado y mucho castigo no el eterno es justo y lo he ministrado en muchos audios su justicia no está por arriba de su misericordia para que se entienda ni su misericordia arriba de la justicia de él yo ya he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán y los varones que Moshe envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la Keilah desacreditando aquel país o sea eres Israel la tierra de Israel aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh Subraya no 40 años ahí mismo los fulmino mucho cuidado amados acabemos de crecer de una vez aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh tremendo pero Joshua hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné quedaron con vida o sea los demás fueron exterminados al momento rápido que el eterno tenga rajem el eterno tiene rajem es un decir cuando nosotros que el eterno tenga rajem el eterno tiene rajem claro que si tiene misericordia tiene compasión pero él no es que tenga límites pero en este caso llegaron llegó una gotita y derramó la copa bendito es el abacados y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho imaginas el llanto a gritos de cuando oyeron no entrarán y morirán que eso no lo escuchemos ni tú ni yo y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahweh porque hemos pecado y dijo Moshe porque quebrantáis el mandamiento de Yahweh esto tampoco os saldrá bien no subáis porque Yahweh no está en medio de vosotros no seáis heridos delante de vuestros enemigos porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada ahora voy a seguir continuando pero aquí lo que querían es no, no que nos perdone el ojín ahorita si vamos a subir a la tierra ya el eterno había decretado que cuarenta años iban a vagar en el desierto pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahweh por eso no estará Yahweh con vosotros o le seguimos a la buena o no le seguimos nosotros le seguimos a la buena le amamos estamos en Shabbat nadie te forzó a venir a Shabbat veniste porque amas al eterno igual ustedes amados ahí están conectados porque amamos al eterno yo te estoy compartiendo lo humildemente que sé porque amo al eterno aleluya entonces a ver el llamado es para los que vinieron de visita las personas que vinieron de visita y para ti que te conectaste por primera vez el eterno te está llamando y si no obedeces a la voz de Yahweh es probable que sea la primera no la última pero perdón puede ser la primera y última vez que te hable pero quiero que sepas esto ya te he hablado antes no es la primera fue un decir y entonces él te ha dado oportunidad y entonces si tú después dices bueno ahorita no le seguiré después o entraré al pacto de la circuncisión después puede ser que ya no haya oportunidad por lo tanto hacerlo ahora que se puede y rápido sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de Yahweh y Moshe no se apartaron del medio del campamento y descendieron en la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma ahora vamos voy a hacer un resumen amados vayan anotando lloraron bueno eso ya tú lo sabes que lloraron pero por qué lloraron por desalentadoras noticias sí pero desalentadoras noticias sí claro hay gigantes la tierra trae a sus moradores etcétera etcétera pero esto era verdad no ponle era una mentira lloraron por una mentira por creerle por eso el rey David escribió el salmo y dijo no le crean a los príncipes ya lo leímos ayer verdad quien está atento ahora de quien está hablando aquí aunque no están exactamente los nombres anoten datán y abirán ya les han ministrado mucho los sahín los ancianos y un servidor ya hemos ministrado mucho pero datán y abirán eran los que armaron la agresión contra Moshe anótenlo y dijeron pongamos un nuevo líder y esto es muy frecuente eso lo vemos eso lo vemos vaya nos ha tocado vivirlo a ti y a mi gente que es rebelde dicen miren miren aquí ya ya tenemos nuevo líder pero quien lo puso si ya eso dijo que por los frutos los conoceréis si por los frutos los conoceréis omén entonces esto es para ti amado Roe la que y la tiene que conocer tus frutos para que te tenga confianza que bueno que conozca tus frutos y si la que y la aquí conoce los frutos entonces que bueno bendito es el abacado si no es para gloriarnos entonces ellos pueden tener confianza que les vamos a ministrar bien y que no les vamos a quitar un centavo de la bolsa aleluya bueno se anotaron que fue Datán y Abirán ahora dice que aquí en el 5 se postraron sobre sus rostros entonces anoten Moshe y Aarón bajaron sus rostros igual quiere decir igual a humildad coma o punto y coma y orar por un mal inminente bueno eso nos ha tocado vivirlo no estoy diciendo que soy Moshe y Aarón alguno de los ancianos yo no estoy diciendo eso pero nos toca vivir se repite la historia otra vez entonces cuando la gente empieza a gritar y a patalear los clásicos Jezabeles y todo eso yo nada más agacho mi cabeza que me voy a poner a la parte de un Jezabel no no eso sería una tontera de parte mía no pero yo ya estoy orando porque sé que va a traer consecuencias eso no es correcto que la gente haga eso pero le gusta maldecirse entonces ¿por qué bajaron sus rostros? por humildad y oraron o bien orar por un mal inminente ahora rasgaron sus ropas aquí dice que Josué Joshua y Caleb rasgaron sus ropas en señal de luto o de duelo más bien pero es realmente un luto porque el pueblo iba a perecer en el desierto ahora en el verso 7 dice es tierra en gran manera buena ahora repite eso es tierra en gran manera buena bendito es tierra en gran manera buena así es 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 una tierra especial bendito es el eterno por Israel verso 10 dice entonces toda la multitud habló de apredrearlos pero el esplendor de Yahweh se mostró en el Mishkanen de reunión a todos de reunión a todos los hijos de Israel entonces pongan la presencia divina se hizo presente ante la gravedad anótelo les va a servir ustedes después me van a ayudar a ministrar la presencia divina se hizo presente ante la gravedad vamos en pocas palabras para que se entienda el eterno solamente le hablaba a Moshe por situaciones especiales que debería de decir por eso es Baikrán Levítico y llamó Moshe Yahweh a Moshe recuerdan pero aquí se apareció porque era algo grave muy grave lo que estaban haciendo estos israelitas de aquel tiempo muy grave entonces para que la Shejina se presente es porque algo muy grave estaba ocurriendo no se iba a presentar el eterno nada más por un detalle pequeño ahora fíjense muy bien hay una gran diferencia entre otros capítulos que hemos estudiado de otros libros de la Torah anoten esto Moshe ya no pide el perdón total ya no si intercede pero ya no pide el perdón total sino la reducción de la pena anótenlo amados está muy claro Moshe ya no pide el perdón total sino la reducción de la pena y en otras ocasiones había intercedido por un perdón total aquí ya no aquí ya no aquí ya no ahora si tú ves aquí en la Tanaj en lo que nosotros estamos estudiando en la Torah y es Joshua o Joshua anótenlo Joshua no dio ningún informe fue Kalef Joshua no dio ningún informe anótenlo con tal de que no se interpretara como un interés personal por eso él no dio ningún informe sino Kalef ¿puedo continuar? a ver ahora béanme tantito amados no dio ningún informe porque si él hubiera dado un informe entonces hubiera mal interpretado como él va a suceder a Moshe por eso está diciendo que la tierra es buena y es que era buena la tierra pero él no dio ningún informe a propósito entonces aprendamos esto hay varones kadoshim santos que no abren la boca en ciertas cosas bien tremendas y me ha tocado vivir eso y que el eterno les bendiga a todos esos hermanos no han abierto la boca porque no lo han creído prudente en ciertas áreas muy delicadas mucho muy graves no han abierto la boca aleluya bendito es el abacados ahora anoten esto amados por cada día un año por cada día un año por cada día que exploraron un año entonces anoten esto parecería muy exagerada la relación entre el pecado y el castigo y ahora vamos a ver algo muy tremendo vaya bueno porque el eterno es bueno a ver lean lo que acaban de escribir por favor amen parecería muy exagerada la relación entre qué entre el pecado y el castigo bueno entonces alguien podría decir lo que decíamos hace un momentito para la redundancia 40 días si fueron 40 días 40 días o 40 semanas abacados por favor o 40 meses entonces entonces aquí se demuestra la misericordia la compasión del eterno la rajem si hubiera sido 40 días en 40 días hubieran muerto anótelo si el castigo hubiera sido 40 días en 40 días hubieran muerto entonces el eterno prolongó su rajem bendito es él ahora estamos entendiendo algo profundo ¿verdad Maus? cualquiera diría que era lo contrario ¿por qué tanto castigo Abba Kadush 40 días en 40 días todos morirían y nada más entrarían en 40 días Josué Caleb se acabó pero él los dejó anoten esto pero Yahweh los dejó vivir 40 años lógico fueron muriendo según pero él los dejó vivir 40 años igual rajen o pónganle mucha rajen mucha compasión aleluya si se entendió está claro ¿verdad? entonces esa es una enseñanza que hay gente que lee la Tanaj la Biblia pues si no le entiende dice pero Dios es injusto pues de los cristianos hablan así no aquí está hablando de que tiene mucha compasión ¿de acuerdo? ahora con todo esto llegamos a una conclusión todavía no acabo con todo esto llegamos a una conclusión de por qué dijeron esto por qué trajeron esos frutos muy grandes miren hay gigantes eh tus hijos van a ser por presa etcétera la tierra traga sus moradores etcétera etcétera ¿qué sacamos de conclusión con todo esto? anótenlo la realidad es que demostraron no estar preparados para la conquista de la tierra ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas la realidad es que demostraron no estar preparados para la conquista de la tierra cuando pueda continuar me dice no me ahora véanme tantito a ver ahora ese bello grupo este bello grupo este bello grupo ese bello grupo no contesten ¿estamos preparados para entrar al milenio? ¿somos dignos de entrar al milenio? no, no somos dignos el eterno por su inmensa rajen lo va a hacer pero realmente la gente por ejemplo en el caso tuyo de ti de ti de ti no señalo a nadie en especial ya te quitaste el orgullo la prepotencia lo tracala pues lo mentiroso sigues viendo todavía televisión mundana escuchando música mundana te deleitas en los bailes mundanos todavía hay carne mucha carne en tu en tu pensamiento entonces no estás preparado para entrar a la tierra prometida no estás preparado para el milenio porque ya Shohamashia va a reinar desde Jerusalén no entonces analicemos a ver siempre les he dicho que aquí estudiamos la Torana diciendo es que ellos es que ellos pecaron es que ellos no creyeron al eterno y nosotros como estamos ya le creímos al eterno él nos dijo algo lo voy a decir así tal cual se oye está escrito en la traducción sed santos porque yo soy santo está así entonces tenemos que ser apartados totalmente de él bueno siquiera lo somos somos realmente apartados de él guardamos los varones nuestros ojos nuestras manos todo nuestro ser todo lo sexual y todo eso todo las mujeres igual la verdad es que al recibir miles de llamadas de teléfono y miles de correos electrones que hoy ya no me da tiempo contestar y he llorado por eso el eterno me está viendo y él sabe que estoy diciendo la verdad el pueblo el pueblo no está preparado muchos que decís en mesiánicos no están preparados falta mucho por recorrer porque todavía no ha muerto a su orgullo hay mucha carne mucho pecado todavía escucha bien esto gente que ha venido a las fiestas con parojet y toda la cosa llegando a a de donde vienen se quitan el parojet etcétera y suben fotografías después de un face en un facebook que se fueron a una boda de lo más pagano del diablo con una mujer con un escote hasta acá sin cubierta ni nada bailando con cualquier pelado ahí ¿está preparado el pueblo? no, no está preparado el pueblo esa mujer va a entrar al milenio por favor gente que ha venido oye tienes que entrar al pacto de la circuncisión eso marca la Torah si etcétera etcétera regresan al cabo de tiempo y no están en el pacto esa gente va a entrar al milenio no, le están diciendo a Yahweh espérate tantito no creo en tus promesas no creo en ti es lo mismo y el tiempo se está acercando tres meses duraron abiertas las fronteras para que saliera el pueblo de Israel el pueblo judío y se fueran a Eres Israel en la época de la segunda guerra mundial y esto que voy a decir es fuerte pero es la verdad platicando con varios yudines ellos lo mismo lo han aprobado lo han aceptado que es así ponte una estrella si bueno no creo que pase de ahí verdad que nos pongan una estrella y ya no pueden caminar en las banquetas judíos bueno no creo que pase de ahí verdad no creo que pase de ahí yo creo que con eso se va a detener esto en los tranvías tiene que haber sección de judíos y sección de personas como si los judíos fueran que bueno no creo que pase de ahí verdad todavía nos quedamos aquí en Europa esa es realidad el holocausto no empezó de la noche a la mañana lo que lo que inició lo dije ayer nueve de habla la noche de los cristales rotos quiero que estudien sobre eso la noche de los cristales rotos pero eso no empezó o sea los cristales rotos fue el inicio del holocausto pero ya todo estaba planeado vamos a reclutar ciertos judíos que sean fieles al tercer ray de Hitler bueno yo creo que me quieren como policía pero no creo que sea tan malo verdad fueron muchos avisos amados y amamos al pueblo de Israel porque somos parte del pueblo cuando empiecen los avisos mira ya empezaron los avisos pero vamos ahorita todavía está todavía muy superficial pero cuando ya empiecen las cosas más claras la obligación de cada arro es advertir a la congregación como se vayan imponiendo las cosas y el eterno no el eterno nos da dirección que hacer que hacer aleluya en el profeta Jeremías dice y enviaré pescadores y si no entiendes enviaré cazadores y mando a Hitler entonces las cosas no se suceden de un día para otro amados no apenas fui a un laboratorio médico en la ciudad de Puebla todos los trabajadores tienen que poner su huella digital su dedo pues ella reconoce la computadora quién es cómo se llama cuántos años tiene perfecto puedes entrar le contesta a la grabadora y ya van ocupando sus puestos perfecto puedes entrar perfecto puedes entrar es que eso se usaba antes no es por la seguridad si por la seguridad pondrá el chip entonces nosotros vamos a estar bien atentos porque nosotros no somos más que Israel somos Israel aleluya hubo muchos avisos muchos avisos la historia real marca que el papá de Ana Frank ya le dieron el diario de Ana Frank él había sido militar en la primera guerra mundial y tuvo toda la oportunidad para salir de Amsterdam Holanda toda la oportunidad para salir de ahí yo no estoy criticando por favor que se entienda claro al papá de Ana Frank o a Ana Frank yo no estoy criticando estoy diciendo la verdad de la historia y él podía haber él mismo reconoce en sus escritos que él podía haber mandado a sus hijas a Inglaterra y después a Eres Israel pero cuál fue la opinión de él no nos van a quitar nuestras casas no nos van a quitar nuestras casas no nos van a quitar nuestras posesiones nos vamos a esconder y ya sabes todo lo que ocurrió los descubren y prácticamente ya casi al final de la segunda guerra mundial los llevan a un campo de concentración después en Polonia después Alemania y después Ana Frank muere de tifus no tifoidea tifus tuvieron mucha oportunidad para salir ahora yo no estoy criticando en ningún momento ni al papá de Ana Frank ni a Ana Frank no, no estoy diciendo eso el eterno da avisos amados vamos a estar atentos a todos esos avisos Aleluya yo no estoy criticando eso el holocausto fue es reprobable miren cuando vayan a la ciudad de México o hermanos que están en México o que vinieron de visita vayan a visitar el museo memoria y tolerancia que está enfrente del hemiciclo a Juárez ahí está la secretaría de relaciones exteriores te dan tu aparato para que tú vayas oyendo todas las explicaciones y lo primero que oyes es un edificio bastante alto y se ve toda la alameda central donde está el palacio de bellas artes lo primero que oyes es en este lugar se quemaron por parte de la inquisición española o sea todo lo que ahora es un parque de diversión y de paseo ahí cerca del palacio de bellas artes y demás ahí murieron muchos judíos ese museo está muy muy interesante porque el museo del holocausto en Jerusalén es otra cosa es un museo del cual yo tuve oportunidad de ir y acabas de rodillas y llorando no hay otra forma es impactante eso cuando se entra al museo allá en Jerusalén hay un hay una hay una lucecita pero como tiene cristales se refleja como si fueran millones de veladoras es impactante eso y una voz está a las 24 horas es una grabadora 24 horas está nombrando nombres de Yehudín que murieron niño tal y te pasan una fotografía del que era el niño tal preciosos niños con sus peyot niña tal y pasa eso y luego sigues pasando y conforme vas pasando por el museo allá en Jerusalén vas sintiendo un dolor en tu alma tremendo bueno ves los zapatitos de niño y empezó uno a llorar todo eso viene ya otra vez todo eso ya viene ahora entiendes porque cuando los hermanos tocan en Shubar oh casa de Judá hazte Shubá si lo entiendes ya verdad y te unes a la oración oh casa de Israel hazte Shubá y estas maldiciones vendrán si desobedeces mis mandamientos maldito serás en tu entrada y en tu salir oh casa de Judá hazte Shubá en las madrugadas me pongo ahí a hablar de la casa de Judá a lanzar la palabra profética oh casa de Israel hazte Shubá y si tú fueres rebelde a esos mandamientos siete veces más vendrá el castigo oh casa de Judá me doy a entender ves que vas vas sintiendo las palabras que están escritas en la Tanaj y te va entrando un dolor en el corazón ahora no quiero que haya quebrantamiento en Shubá pero es bueno y hay una maqueta que por cierto ahorita les platico del Museo de México vayan a ese museo por favor vayan a ese museo pero ahorita les voy a platicar la parte negra que hay sobre esos museos no el de Yerushalay el de Yerushalay es otra cosa y una vez hay una maqueta donde está esta giganteza esa maqueta donde desde como llegaban a los campos de concentración como eran desvestidos el gran por qué no decirlo en la sociedad no me estoy burlando el gran el gran señor el gran desnudo ante los demás es una vejación eso las mujeres con su pelo muy hermoso y tratándolas como si fueran cualquier animal cortándoles el pelo van a entrar a una ducha ¿cuál ducha? ducha ya no había no era un baño era gas mortal y ve escucha los audios de las sociedades secretas para que veas quien se los vendió o quien era el que lo transportaba tienen que ver tienen que estudiar eso amados y desde como entonces como como las fosas comunes incendiaban los cadáveres con la propia grasa de los cadáveres perdón por decir esto en Shabbat el eterno no no creo que se enoje lo que lo que hay que hacer es tener conciencia los crematorios solamente una mente satánica ve las gorras que utilizaban todos Himmler etcétera etcétera todos los ayudantes de Hitler era adoración a la muerte tenían una cara 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 vela o calavera perdón en la gorra ¿si o no? la muerte y ya ministré bueno pasamos muchos videos sobre eso en el museo de México recuerden donde está en el museo de México hay una parte donde simula totalmente lo que era un gueto y mi esposa y yo nos subimos ahí es impresionante pero lo más impresionante lo que me quebrantó es que trajeron de Polonia vayan a ese museo por favor trajeron de Polonia un vagón de ferrocarril lógico lo desarmaron y aquí lo armaron y eso está en el sexto piso es un área muy grande y está el vagón ahí shh check it está el vagón ahí y cuando yo vi el vagón yo me puse a llorar no se puede uno contener y yo iba a tocar el vagón pero no no lo toqué ahí llevar una cantidad de gente a la muerte de nuestros hermanos y lo que más me indignó yo casi casi saco de ahí a una parejita porque ellos está el vagón y puedes entrar al vagón yo no entré ni lo toqué entonces está el vagón y una pareja se subió y estaban sonriendo así como sácame una foto porque se puede sacar fotos ahí yo dije estos insensatos no saben lo que están haciendo son turistas pero yo tenía ganas de agarrarlos a los dos y aventarlos pero no me contuve vayan a ese museo eso nos hace ser parte de la realidad de lo que ya viene porque el holocausto estuvo horrible pero lo que viene va a ser peor porque el pueblo no quiere obedecer fui a un restaurante a propósito con tal de ministrar no pude ministrar parecía una cantina casa de juda el fútbol dos televisiones gigantescas con el fútbol los morinos rabinos ahí con todo su sombrero ahí escuchándole peradas de los jóvenes de todos los de Udín no es que hubiera metido el gol así y yo así y me salí con mi familia no dije no puedo aquí ministrar que voy a ministrar pero hubo fruto en otras partes bendito es Yahweh el pueblo está ciego la casa de juda y la casa de Israel si tuviéramos de que decir decidir quien está más paganizado amados no podemos decirlo están iguales las dos casas ahorita iguales vayan a ese museo y sienten lo que es la historia del pueblo de Israel porque no solamente después vamos a pasar varios videos voy a dar una serie de estudios cuando ya les permiten ir a la tierra de Israel eso fue todavía otra cosa más porque los campos de concentración se volvieron llegan los ingleses llegan los norteamericanos lógico los rusos habían atacado habían ganado pero la situación fue catastrófica para volver a entrar a la tierra ahora recuerden repasar el tema la bestia y el sistema global y cuando alguien de aquí murmuró el Roe está loco como si no hubo imperio otomano vayan a los museos de México y verás que hubo imperio otomano eso lo sabe cualquier estudiante secundaria lo que pasa es que la gente es ignorante y entonces abren la boca y se maldicen todo eso amado ustedes que vienen de México DF o ustedes que nos están viendo del DF vayan si no esta semana no dejen de ir en 15 días máximo ahora ojo quien atiende aleluya mucha atención todos esos museos ya son no el de Yerushalán Yerushalán es otra cosa los museos de memoria y tolerancia dicen esto porque ya hay en todos lados hay en Nueva York hay en Washington hay en muchos lados la idea es esta de la nueva era fíjense muy bien te llevan entonces el museo va y ves todo lo que es el holocausto todo al menos algo y después los Yehudín dijeron jamás otro holocausto ya no más si recuerdan jamás ya no más pero entonces hay otra sala ahí en el museo de México donde entras y está todo lo que pasó en Yugoslavia en la república checa en la India etcétera todas las persecuciones que ha habido allá etcétera etcétera pero eso es otra cosa esos eran problemas políticos locales y la agresión contra el pueblo judío fue una masacre eso es otra cosa si se entiende ¿cuántos van entendiendo amados? es otra cosa entonces te lo dan entender como que es lo mismo no, no es lo mismo yo platiqué personalmente y hasta le di una tarjeta al encargado del museo allá en México se ve que es un señor con mucha sabiduría y él fue y entonces le empecé a contar ciertas cosas lógico me pidió con la barba la equipa así fui los zip zip y entonces fue y regresó me dio otra tarjeta empezamos a platicar le di la dirección de la página y demás pero ojo mucho ojo mucha atención a lo que voy a decir la idea de la bestia es esta al final del entonces del museo es todos somos hermanos judíos y no judíos hindúes musulmanes budistas hasta chamanes o sea que todos somos hermanos y entonces por eso es el museo de la memoria hacer memoria sobre el holocausto y lo que ha pasado en otros países que no tiene nada que ver y sobre la tolerancia tolera a tu hermano que es islámico toléralo tolera a tu hermano no, hermano nuestro no es tolera a tu hermano que es hinduista tolera a tu hermano que es budista y todo es una una cuestión de de la música de la nueva era eso estuvo más de moda en los años 80 yo recibí muchos por medio de los representantes de medicinas muchos audios de regalo pero la idea está bien planeadita y está pegando museo de memoria y tolerancia entonces que nos toleremos unos a otros nosotros seguimos a Yahweh nada más aleluya guardamos la Torah está demostrado que el islam es una religión es una religión de muerte agarrar un soldado a cuchilladas independientemente del juicio o no que haya recibido este soldado británico es una salvajada no vengo a dar clases de Corán pero algún día fuera de Shabbat platicaré lo que dice el Corán y entonces nos caemos todos de la silla porque hay muchas cosas que tenemos que conocer porque salió todo esto amados todo lo de los museos y demás porque empecé porque el papá de Anafrán podía haber salido de ahí y cuando el eterno nos diga ya váyanse para acá o para allá o a este lado o hagan esto lo vamos a hacer y todos los que idolatren sus cosas si se quieren quedar que se queden pero el eterno va a dar instrucciones claras de lo que tenemos que hacer el no va a dejar a un pueblo así a la deriva jamás no hay datos en la Torah que el haga eso miren dice como quise recogerlos como la gallina recoge a sus polluelos está el nos quiere proteger el nos quiere bendecir vamos a platicar después más cosas de estas porque vale la pena amados vale la pena que recapitulemos eso pero si vayan a los vayan a ese museo por favor vayan a ese museo bueno entonces yo me quedé que no estaban preparados para entrar a la tierra acaso nosotros lo estamos ahora en el verso 10 entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero el esplendor de Yahweh se mostró en Mishkan de reunión a todos los hijos de Israel bueno aprendemos esto ellos querían apedrearlos los que murieron fueron ellos anótalo en ese momento ya lo vimos una plaga ahí mismo los consumió está en el 37 aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh ahora el verso 39 si me siguen amados se puede y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho verso 39 se refiere la condena a ser exterminados los impactó duramente anoten eso la condena a ser exterminados los impactó duramente ahora vamos hasta atrasito ahí al verso 25 les dije que subrayaran el mar rojo recuerdan ahora bien el amalecito y el cananeo habitan en el valle volveos mañana y salid al desierto camino del mar que rojo entonces anoten la orden era girar es ahora giren y regresen hacia el mar rojo ahora por favor esta frase anotenla bien grandota amados esta frase por favor muy grande la gente anoten la gente quiere recuperar lo que perdió con alocada desesperación la gente quiere recuperar lo que perdió con alocada desesperación puedo continuar en el verso 22 vimos sobre 10 veces que tentaron a la vaca 2 bueno las 10 veces son estas vamos a anotar las 10 la número 1 cuando estuvieron ante el mar rojo vayan anotando amados se sintieron acorralados y se quejaron y dijeron para que salimos entre signos de admiración y de interrogación para que salimos eso está en la Torah no es un invento eso está en la Torah la segunda estando ya a salvo en la otra orilla dijeron quizá los egipcios también salieron del mar como si el Eterno no los pudiera guardar quizá los egipcios salieron del mar también salieron del mar la tercera al llegar a Mará la pregunta ¿qué beberemos? ¿qué beberemos? la cuarta ¿puedo? llegaron a Refidim y volvieron a quejarse de la falta de agua las cinco en el desierto se quejaron de que morirían de hambre en el desierto se quejaron de que morirían de hambre y el Ohim Yahweh les mandó el maná pan de los Shamaim ¿puedo continuar? número seis al recibir el maná lo guardaron para el día siguiente desconfiando del Ohim todo esto está en la Torah no son inventos número siete salieron a buscar maná en Shabbat a pesar de que el Ohim les dijo que no caería en Shabbat si recuerdan todo eso ya lo vimos el número ocho el becerro de oro el número nueve quisieron comer más carne recuerdan ya habían comido carne eso ya lo ministré en Shemot en Éxodo quisieron comer más carne y el número diez lloraron por el informe de los espías ahora vamos a recapitular esto a ver todavía no termino a ver ahora véanme tantito ¿qué cuentas va a entregar un pastor cristiano? porque esto hay mucho me llaman los hermanos de Estados Unidos por ejemplo bueno es un país muy grande en extensión y el número de habitantes dicen yo ya estoy guardando el Shabbat me conecto con ustedes en vivo ya no estoy yendo a esa iglesia cristiana y ya le levé unos discos a mi ex pastor pero el pastor los tiró y los pataleó y los rompió ¿qué cuentas va a entregar? o le entregué los discos los escuchó y en un inicio si empezó a nombrar el nombre Yahshua Yahweh pero después dijo no no para atrás no me equivoqué dicen al cristianismo total tremendo ¿no? bueno en este caso los 10 espías ¿cómo acabaron? vamos no tenemos que no podemos fingir demencia ni decirnos ciegos espiritualmente ni físicamente bendito es el Abacadosh ¿cómo acabaron? los espías que dijeron todo lo que les dijo Yahweh es mentira la tierra es mala traga a sus moradores hay gigantes nos van a consumir tus hijos serán por presa todo lo que nos dijo Yahweh es mentira que tremendo ¿no? es lo mismo o no es lo mismo todo lo que entonces a ver transpolémoslo entonces todo lo que les está administrando en gozo y paz y no somos la única en la congregación ni la mejor siempre lo he dicho que no somos los únicos ni los mejores todo lo que les está administrando ahí es mentira no crean no es su nombre Yahweh no es el Mesías Yahshua o su nombre el Mesías de Yahshua no es el Shabbat no es nada todo es mentira es una maldición terrible oremos por nuestros familiares amados preciosos preciosos en el eterno Yahshua para que sean salvos hagamos oración hay uno síguete postrando y pidamosle al eterno que tenga rajem de nuestros familiares porque el tiempo se va acercando se va acercando se va acercando no sabemos cuando ocurra la guerra pero vendrá pero tiene que venir una tercera guerra mundial eso que ni que los barcos siguen anclados la tensión está que a nosotros nos pongan otras cosas en los noticieros no digo que no sean cosas importantes pero vamos nos presentan otras noticias X o Z pero el mundo sigue caminando en todo lo que van a ser las profecías y todo se va a cumplir todo me he encontrado gente que es totalmente atea de casa de juda y de casa de israel lógico que ni hablar pero al mismo tiempo en ese disque ateísmo de que no creen pues en el lohim ellos si saben y entienden a su manera que si hay un ser todopoderoso más siendo ellos casa de juda que antes oraban con tefilim que antes hacían los rezos de shiljá minjá etcétera etcétera de shaharit ellos entienden que si hay que si existe Yahweh lo que pasa es que a veces el orgullo pues del hombre de no querer aceptar las condiciones del abacadosh para una mujer cubrirse su cabeza siendo que se sentía soñada con su pelo todo el tiempo suelto decirle te vas a cubrir tu cabeza es como si casi la ahorcaran porque su orgullo era su pelo ahora ya no lo puede lucir pues es casada el pelo solamente se lo va a mostrar al marido es así ahora cierren su tanaj amados porque el capítulo 15 merece una una atención especial también no quiero darlo apresurado no es que no haya temas y que por eso yo me la lleve más despacito no, no, no ya vimos muchas cosas hoy si es así entonces toda va toda va entonces recuerden ir a ir a ese museo los que los que viven en México vayan a ese museo o algún día proponte y haz un viaje a México de un día y regresas luego, luego el museo de memoria y tolerancia vamos a seguir orando por la casa de Judá y por la casa de Israel pero para empezar nosotros ¿cómo vamos a interceder? ¿somos justos para que el eterno ya vimos que si hay justos eso lo vimos en este miércoles en general desde la Torah que por cierto es la primer parte entonces nosotros sigamos haciendo oración métanse a estudiar más lo que fue la segunda guerra mundial que es lo que fue el holocausto como tal eso no fue de la noche a la mañana el haber construido barracones no fue de la noche a la mañana en aquel tiempo no había la tecnología que hoy hay para construir todos esos campos de concentración tan rápido si eso se tardó se llevó tiempo ahora una pregunta sobre el tema casa de Judá que vivía en América sobre todo en Estados Unidos los grandes banqueros de Estados Unidos ¿acaso sabían lo que estaba ocurriendo en Europa? no había los satélites de ahora y las noticias fluían muy lento pero muchos si supieron lo que estaba sucediendo no la magnitud porque cuando llegan los mismos rusos vomitaron de miedo al ver todo lo que había hecho Hitler y mira que Rusia no es K2 es un decir y cuando llegaron los enviados ingleses que también ellos tienen su parte en todo eso pero bueno lo vamos a platicar es que es bueno que estemos bien informados ellos dicen pero ¿qué es esto? pero muchos si se enteraron de todo lo que estaba ocurriendo en Alemania y ahí va lo grave y no hicieron nada no hicieron nada entonces es donde entra la envidia o más bien el egoísmo el egoísmo más bien el egoísmo no compartir lo que el eterno me ha dado con otros por el miedo a que me sea quitado se tenía que cumplir la historia y está profetizado hasta las cámaras de gas pero hubieran intervenido ¿verdad? eso es lo lógico ¿no? como hermanos hubieran intervenido y es entonces donde se cumple una más de las profecías de nuestro Adón Yashu HaMashiach unos entregarán a otros pero esto fue a gran escala no digo que tuvo que tener la culpa total en la misma casa de Judá pero muchos acá acá en América pues sobre todo Estados Unidos Nueva York New York si sabían lo que estaba o parte de lo que estaba ocurriendo allá y no quisieron hacer nada entonces cuando empiece lo peor volverá a repetirse la historia y unos a otros dirán no no yo no tengo que ver nada yo voy a servir hasta de policía ¿no? a la bestia y a Shohamashiach reprenda eso pero quien no era Hitler sino la misma bestia un hijo de Amam y cuando lleguemos a ese punto lo vamos a lo vamos a ampliar y cuando empiece la persecución contra la casa de Israel porque tiene que venir y no es para guardar el Shabbat tenemos que estar todos preparados pero muchos van a decir no, no no yo no soy gozo y paz o no, no guardo la Torah me escondo y me jalo hasta el prepucio para que se vea que no estoy circuncidado porque eso hicieron muchos en la Inquisición y mucho antes no amados vamos a armarnos de valor pero el valor no viene de nosotros viene de Roja Codis aleluya ahora tú dirás pero que manera de acabar el Shabbat Roe si es gozo el Shabbat pero estas cosas si no se hablan entonces cuando las hablamos el miércoles el miércoles no te enteras tú andas vendiendo tus cosas no me enojo por eso pero mejor lo hablamos en Shabbat y nos enteramos más aleluya vamos a ponernos de pie amados el eterno te arraje aún más de la que ha tenido porque el tiene arraje de su pueblo bendito es el ahora podemos estar acá ahora podemos estar gozándonos recibiendo la bendita Torah y tú a través de internet amado pero tenemos que tener claro que debemos de disfrutar bien el Shabbat por eso empecé y miren no lo fue a propósito la cuestión que disfrutemos el Shabbat que vengamos contentos al Shabbat después nos despediremos Shabbat Shalom Shabbat Shalom y ya al final ya cuando yo ya primeramente suba otra vez a darle gracias a la vaca dos ante su nombre grande de que me dio la oportunidad de ministrar en Shabbat porque es una oportunidad es un privilegio guardar el Shabbat y despedirme de los últimos hermanos Shabbat Shalom nos volvemos a ver hasta el miércoles no mañana nos vamos a ver aleluya pero es un decir cada Shabbat nos vemos hasta el miércoles y a otros les digo Shabbat feliz semana porque nos vemos hasta el próximo Shabbat y entonces disfrutemos amados que ahorita estamos juntos sigue los mandamientos sigue la Torah de Yahweh y vivirás aleluya déjame orar déjame orar por favor abaca dos les he ministrado a misajim lo que es tu bendita Torah y toda la va por el privilegio que nos das de escuchar tus benditas palabras y toda la va por hacer enseñanzas de los errores que cometieron tus siervos en la Tanakh porque dice Shaul que es para que aprendamos a no cometer las mismas faltas y de lo que platiqué sobre el holocausto tú sabes que es verdad Abba los mismos casa de Judá reconocen que son ellos dicen que son cobros que tú les haces en abonos por lo del becerro de oro Abba nosotros entendemos claramente que la historia se volverá a repetir pero a gran escala y en gran magnitud oramos por la casa de Judá y oramos y oramos por la casa de Israel Abba y te pedimos que tengas rajem de la casa de Judá de los viejos jóvenes y de los niños hombres mujeres y de la casa de Israel viejos jóvenes niños bebecitos sean niños sean niñas bendícelos Abba que abran los ojos abren los ojos por tu inmensa rajem y que vean las grandezas de tu bendita Torah nosotros confiamos en ti bendito Yahweh hoy dice en tu palabra que confiemos en ti plenamente tú eres testigo de como está ahora la congregación y que yo he pedido Abba y lanzo la palabra que he pedido que así como está la congregación ahorita esté en la mañana toda la va porque tú eres bueno y permites que más y más ajín se vayan uniendo de los que son Kadoshin los verdaderos hermanos no los mediocres o payasos que a veces se conectan y quieren venir a las fiestas solamente por diversión sino tú sabes que si hay Kadoshin y Kadoshot allá a través de internet que hablo así porque les amo y que aquel que esté en pecado aquí y allá haga un verdadero teshuva porque los tiempos están acortando les invité también a Abba Kadosh a que vayan a ese museo que está aquí en México o los museos que hay allá de memoria y tolerancia pero que no caigan en las garras del enemigo de que todos somos hermanos repudiamos el ecumenismo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach para que ellos vean todo el sufrimiento de la casa de Judá por desobedecer los Midbot las Midbot Abba nosotros no somos más que Judá nosotros no somos mejores que ellos Abba simplemente cuenta la historia que eso sucedió y si en la Tanaga están escritas muchas historias como dijo Shaul inspirado por tu bendito Ruah Códice es para que aprendamos a no cometer los mismos errores ni los pecados perdónanos Abba Kadosh y nos comprometemos a seguir en santidad en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach les he dicho a mis hermanos que no pierdan el gozo del Shabbat por haberles explicado todo esto porque tal vez no haya otra oportunidad para explicarles y si tú me prestas vida seguiré ministrando tu bendita Torah te damos total cabot honra a ti bendito Yahweh Sebaot recibe las palmas son para ti ve senador Yahshua Mashiach omen ve omen